crees total si quieres instalar con éxito una loseta porcelánica en una pared interior aquí te decimos cómo paso a paso necesitarán las siguientes herramientas plomada revolvedora cuchara de albañil llana dentada mazo de goma separadores de boquilla cubeta y esponja llana esponja primero haz una revisión del sustrato que el muro esté a plomo dureza y limpieza si todo está correcto vertimos agua en una cubeta y agregamos tres total lo dejamos reposar cinco minutos y revolvemos hasta formar una pasta homogénea aplica una capa de adhesivo sobre el sustrato en el rango que tus brazos alcancen a cubrir utilizando la parte lisa de la llana después con la llana dentada inclinada a 60 grados a surcos en forma lineal sobre el adhesivo recién aplicado coloca adhesivo en la parte posterior de la loseta de la misma forma hay que instalar la loseta con los condones de adhesivos paralelos a los de la superficie después de instalar la loseta mueve ligeramente golpea levemente con el mazo de goma para sacar el aire y asegurar su área de contacto coloca separadores de boquilla para preparar el proceso de boquillado para eso mezcla junta crez ultra max con agua y reposa unos minutos humedece las juntas con esponja y aplica el material de manera diagonal quita el excedente con una llana repite hasta terminar todas las juntas por último para entregar la obra reluciente limpia con crez clean obra para la limpieza del día a día utiliza crez clean mantenimiento con estos pasos y los productos crez el acabado de tu instalación será impecable crez siempre firmes